Y que onda muchachos yo soy Brandon de Pig y estamos en un nuevo gameplay, esta vez es un mapa de Goldfit Extrañaba mucho el Goldfit porque me gusta mucho pero es que este es extraño, osea no es el mismo Goldfit que subí algunos días atrás Que era con el emote este del Golf, ese estaba bien padre pero no se porque no hacen mas mapas, osea he estado buscando, no crean que no He estado buscando mas mapas de esos, pero no, osea no salen, nadie crea de esos mapas Entonces a lo mejor si me pongo serio me pongo a hacer uno de esos mapas pero no se, no se, necesito ver que tan apoyado es este video Y ya si es muy apoyado yo hago uno de esos mapas pero no, este no es seguro, no se, vamos a empezar Se supone que este es con las pelotitas estas, los boloncios, se ve que es fácil, ya lo estuve jugando como dos niveles algo así Y se ve que no es muy difícil pero cuando me fui a ver hasta hasta allá para ver como de complejo era después Si se veía que estaba bien cañón, ahorita estamos solos porque este, estaba con unos amigos pero no se, no les gustan mucho los parkours y eso Y no quise, no quise este molestar a nadie, entonces dije voy a jugar yo solo, sirve que lo pruebo rápido Y si veo que les gusta, no manches eso es trampa, eso es trampa o si A ver lo voy a empujar tantito porque, no puedo, no, no puedo, me voy a tener que meter yo con él Este, entonces si les gusta mucho este tipo de minijuegos voy a invitar a suscriptores Porque hay varios que si les gustan los parkours entonces este, a lo mejor me puedo poner a jugar con ellos Con mis amigos normales como que no son mucho de parkour salvo uno o dos Pero le voy a pedir ayuda a alguno para que juguemos este, con más gente y ahora si haya como que recuento de golpes no Y a ver quien gana Pero mientras vamos a explorarlo solo Está, estoy viendo que, que no está muy este Uy, muy, muy elaborado por lo ahora Oh no manches eso yo no no Que chido, que chido Este es el hoyo 3 entonces no, no creo que sea tan difícil todavía el nivel No sé cuantos hoyos habrá pero supongo que no tantos A ver este si lo, me lo vi Creo que si le pegando así No sé si se puede hacer todos, todos de hoyo en uno, no creo No creo porque, porque si no este, este como lo haría no O, no, no se pueden Vamos a hacerlo en los menores golpes posibles Creo que llevo hasta ahora 3 Aquí No, no manches que me voy a chutar dos golpes A ver, voy a intentar darle así como con, con efecto A ver si se puede Aquí que rebote No Ah, le faltó poquito No le hace, no le hace, le damos otro golpecito Ya está, se iba a romper la, la pelota Ah no, acabó ahí No No, 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 me están robando ahora sí Cañón, eh No, no, no te salgas eh, porque me enojo Pero bueno, a ver Voy agarrando todas las moneditas Porque no sé, no sé si las necesitaremos O si contarán como puntuación Supongo que aquí la única Eh, salida es esa Sí Quiero hacerlo lo mejor posible para ir practicando Por si juego con suscriptores Que no me vayan a ganar tan fácil A ver Aquí Vamos a pegarle Uy no ¿Y qué hago si ya se me fue? La tengo que romper Me voy a robar la de este nivel Y ya ahorita Uso esa Aunque sea Porque si no Voy a hacer como que reinicie El golpe Porque no No este Si no como traigo la pelota Ya está ya No me vayan a poner tramposo En los comentarios Please Vientos, vientos, vientos Vamos mejorando A ver Voy a ver primero mejor Eh, ¿qué tengo que hacer? Porque si no Ah, no manches Este ha de estar bien cañón Eh, muchachos Más porque no puedes calcular muy bien El golpe de la pelotita A ver, esta la voy a hacer Para acá atrás tantito Bien Y como que si le das Les voy a decir un truquito Como si le das este Como que si le das abajo Como que no No sale tan fuerte Pero si le das así Sale bien cañón Entonces Vamos a intentar medir la fuerza Adecuada Nah Nah Está bien difícil A ver Otro intento Eh Eh, no te bugues A ver Lo voy a Lo voy a acomodar Porque si no Se me va a estar buggeando Aquí Bien Me gustan un buen Estos parkour No sé por qué Bueno, estos minijuegos No son parkour Son minijuegos Y voy a empezar A invitar a gente Porque si no Luego me dicen Que cuando juegan conmigo Y así Y yo ni Ni este Les digo Si Vamos a jugar Pero Ya ni termino Invitando a nadie Es que luego es difícil Para mí encontrar A los muchachos Yo diría que si pueden Mejor se unan ustedes O sea Cuando me vean En el creativo Únanse Porque Lo más probable Es que O estoy echando PVPs De esos de 1 vs 1 O estoy jugando Minijuegos Que por lo general Es más minijuegos Porque los 1 vs 1 Pues son más rápidos A ver Así No se ve que este Si está cañonzote Y falta el hoyo 7 No sé cuántos hoyos Habrá pero Vamos a intentar Pasárnoslo todo Completo No suelo pasármelos Completos Nada más Suelo como que Medio hacerle ahí A la payasada Pero Pero Ahora si ya quiero Empezar a pasarme Los mapas Porque No sé Luego siento que Que Les digo Si voy a traer Segunda parte Y no sé qué Y ya nunca traigo nada Pero bueno A ver Suspenso Ay Por favor No Ah no manches Está bien complejo Este hoyo Si veo que no me lo paso Voy a hacer cortecito Porque Bueno pero es que Ya no verían Este Cuántos hoyos me hago Ya está Hasta ahora Vamos como unos 5 5 o 6 No sé Bien No Esa iba perfecta Pero la lancé chueca Le di como un poquito Más abajo de la mitad ¿Verdad? Para ir viendo La distancia A ver Es que debería haber Como una opción En donde te permitieran Resetear la pelota Pero Eso necesitaría Yo creo ponerlo Fortnite No los creadores Bien Bien Oh Vientos Se quedó atorada Pero Esto ya cuenta Siento yo como meta O no sé Porque A ver Yo la voy a empujar Con mis pies mejor Porque Ah no se puede Bueno Así está bien Aunque gastemos otro golpe Pero ya no lo pasamos Por lo menos Este mapa Si no sé De qué es A ver Voy a quitar esta Porque en teoría Tenemos que iniciar Desde el punto Entonces sería Como trampa Aquí A ver Voy a intentar Hacer un rebote Así cañón Vientos Vientos No te muevas Va a Ah No manches Se podía hackear Yo creo que se podía hackear Pero bueno A ver Vamos a intentarlo así Si no intentamos hackearlo Para que sea más chido No No te vayas tan atrás No Y ahí como le pego Es que no puedo salir A ver La voy a hacer tantito Para enfrente Muchachos No se enojen conmigo Es para que le pueda pegar bien Ahí está No Está bien cañón Vamos a intentar hackear Hackear va a ser La mejor opción Supongo A ver Le voy a pegar tantitito Así Ándale Aquí Y Ahora sí Hackeo A ver Al vuelo Al vuelo No No es básquetbol Ni voleibol A ver No Aquí Aquí Mera Bien Y Para arriba No A ver Aquí Y Vas Bien Oh No juegues Que fue Oye En uno Bueno O sea En un golpe Obviamente No No Si No manchen Somos ya unos hackers De esto Está bien Está bien Porque así nos ahorramos golpes O sea No me refiero a que fuera hoyo En uno De que nada más lo hice En un golpe Sino que Sino que fue Así como que Un hackeo Que pude haber hecho En un golpe Es extraño Pero Yo me entiendo Yo me entiendo A ver Este se ve más fácil O por lo menos No se ve tan complejo Como el otro De hecho Creo que Creo que Entra 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 Por favor Ah Yo quería Uno Yo no Pero bueno Esto ya Ah No puede ser Dos golpes Malgastados Tres Bien Ahí como que fue Un poco falso Se la comió Antes de tiempo Pero bueno Ya estamos en el hoyo Nueve No manches Esto va Este Va rápido No No sé cuántos golpes Me haré Me iré Me fui haciendo Más bien Yo creo que los voy Cuando esté editando Los voy a poner Este En la pantalla Para que los vayan viendo Cuántos golpes me hago Y si superan Mis golpes finales Ya cuando me acabe el mapa Pues me pasan Este Una capturita Por twitter O me dicen Nada más en los comentarios Si quieren Yo también lo hice Y me saqué tantos puntos Aunque es más fácil Que les creas Y me mandan Voto Siento que va a estar Difícil por aquí Mejor voy a intentar O bueno no Porque ya lo tengo Llevo dos Ey ¿Eso era todo? O no sé Porque las luces Son rojas Creo que no debí Haber hecho eso A ver Pautales No entiendo Este hoyo A ver Voy a Voy a explorar Arriba Ah Aquí dice Ah Si la bola Respaunea Es un hoyo malo O sea que También acá A ver Déjenme ver Si no están Las mismas instrucciones En todos los hoyos No No Entonces Si el que hice allá Está bien Entonces Porque Aunque respawnió Es así fue Directo a la meta Si porque aquí Marca con luces rojas Es lo que estaba Viendo Yo digo Que tenemos Que Que volarnos El techo A ver Así Ah no Ah ya Si O sea Alguno de estos Tiene la meta Bueno pues ya Este no Y este ya Nos metimos Por curiosos Pero bueno A ver Entonces Tiene que ser Este no Si A ver Me tengo que meter Por aquí Yo también Ah si Ah aquí está la meta Si Entonces Cuando vemos Luces amarillas Es la meta Y cuando vemos Luces rojas Es erróneo Y luces moradas Es para que tú pases ¿No? Por lo que estoy viendo En el momento Un poco tarde Nos enteramos Pero bueno No 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 te vayas Pelotito Ven 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 please Vamos a repetir El golpe Obviamente Eso cuenta Como tirada Pero Uy Como que estábamos Para atrás ¿Verdad? Si Aquí No te muevas Please No Es que agarro Un efecto bien cañón Si le doy a la pared Voy a tener que hacerlo Bien quedito Y estoy malgastando Golpes No A ver Vamos a hacerlo Con calma Con calma Y sin prisa Así Aquí Ándale No Agarro un buen De fuerza No sé por qué A ver Otra vez Otra vez No quiero que se me rompa Porque tendría que pasarme Otra vez todo A ver Lo bueno es que el pico Va siendo creo De 20 en 20 Entonces no Todavía me quedan Como 5 intentos No Es que agarra mucha fuerza Muchachos O sea Yo le doy Así bien Ven que le doy Hasta abajo Y no No funciona Entonces ¿Cómo le tengo que hacer? A ver A ver Voy a intentar Darle para acá Nada más Así Ándale Así Ya que la tenemos aquí Ahora sí Tiene que ir directo Porque si no se me va a romper No No Por Dios Oh sí Nada más me quedan Dos intentos Dos intentos Con esta pelotita Bueno Pero ya está fácil Ya No creo que nos Nos echemos tanto A ver aquí Así No No Un intento El santo Dios Donde la rompa Me va a dar algo Es que esto es como Más de suerte De donde te cae La pelota Porque a mí me cayó Hasta acá atrás Tuve que hacer Toda la maraña Esta Pero bueno Es que tiene que ser Golpe de hoy En uno Porque no No puede ser No Qué triste Y ahora Cómo me regreso Porque Está todo bloqueado Bueno Sumamos dos golpes Y ya Como que ya la metí Porque si no De aquí a que Rehago el mapa Y todo No Qué hueva A ver Este Este Cómo es Dice ahí Bueno Ahí son luces rojas No Entonces Eso es erróneo Pero Como sea Aquí se moriría La pelota O qué Bueno No sé Vamos a ver Lo hacemos Y ya Este Dependiendo Si explota La pelota Es porque Nos equivocamos Si no explota Pues Está bien hecho A ver No explotó No No Están nada más Son así como luces Sin Tanto Ay Vientos No manches Que tiro con efecto Ey Se mete Vientos Vientos No manches Somos ya unos pros De esto A ver Oyo once No sé cuántos hoyos son Pensé que iba a ser Más corto Doce Serán unos doce Trece Catorce No sé A ver Esto es erróneo No manches Esto cómo se hace Ah ya Ok Ok Tenemos que lanzar la pelota Hasta Hasta el fondo A ver Así Vientos Vientos Bien A la primera No fue tan difícil O sea Nada más es cosa Que le empezamos a agarrar La onda Ya cuando le agarramos La onda Ya es más fácil Supongo Aquí todo es normal Sí Son obstáculos Nada más Vamos a darle Pues Lo malo es que Tengo que darle Muy bien Porque la pelota Porque la pelota No va a aguantar No va a aguantar No va a aguantar la pelota A ver cuánto tiene de vida No Ya no aguanta Entonces ¿Cómo? A ver Así Pero si la traje bien bonita O sea La traje en el primer golpe Así No Ya se va a romper Chin Ah Santo señor Y es que aquí no me dan más ¿Verdad? No Ah bueno Podemos usar esta Pues sí 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 porque Porque la otra se rompió Entonces no Para no regresar tanto Podemos usar esta A ver Me quedé aquí ¿No? Sí Voy a darle entonces Bien Uy Le hice ahí como medio Medio bodyblock No No Por tramposo Sí Ya decía yo Me castigó el karma A ver Uy A ver A ver Ahí está Vientas muchachos Vientas Ya vamos en el hoyo Número 12 Ya no sé cuántos faltan A ver déjenme ir a echar un vistazo Porque si no Se me va a alargar mucho esto Mmm Ahí está el otro Hoyo número 13 Y Creo que es el último Pues sí Yo creo que sí nos lo aventamos A ver Vamos a darle Si no Si veo que faltan muchos 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 más hoyos Pues no Pero no creo Ya nada más Ay no Uy no Olvídenlo Ya acabo de ver eso Y no No pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí muchachos Y Si les gusta mucho Les traigo Terminándolo todo O si no Mejor ya les traigo directamente Uno jugando Pero con suscriptores Porque Hay muchos que me piden así De que Hay que jugar Minijuegos O invítame a los minijuegos O así Entonces yo no No los puedo invitar a todos Porque Les digo que ya tengo como 300 amigos en Epic O algo así Y este Y pues no Está cañón O sea tengo como 200 Algo así Y ya está cañón Encontrarlos Entonces Si me ven conectado No duden en En este En unirse a mi partida Porque yo siempre lo pongo público Entonces no pasa nada Y Espero que les haya gustado mucho el video Los veo en el siguiente Y Los quiero Bye Bye